muy buenas a todos hoy vamos a ver una opción que está en spotify está saliendo de a poco en spotify salió para algunos en ios y en android todavía no vamos a hablar de la opción de silenciar artistas que nos da spotify pero este caso recordemos insisto solamente por ahora en lo que es ios así que bueno vamos a buscar un artista al que no nos gustaría escuchar más ha salido malo por qué porque es tanto que me gustan sus canciones sus éxitos conmovedores lo único que tienen que hacer es elegir el artista agarramos este brazal podría ser betoven john coltrane podría ser julio sosa porque no la ralde dejamos maluma porque maluma bueno dejamos maluma y maluma y sale maluma entonces querido oyente o vídeo este el espectador o individuo que está viendo estaba sofio acá tiene tres puntitos ahí taca te sale sobre el artista en este caso solamente va a ser sobre el artista y lo que vas a hacer es no reproducir este artista ya está y qué bonito bueno y así con todas las voces pues digo artistas que no sean de su agrado pueden ir bloqueando luego supongamos otro quien puede ser no sé usted piense a ver quién tenemos a ver bueno se vamos a buscar acá en búsqueda una búsqueda quien puede ser la verdad no conozco mucho de ese solo más bueno y el de paz fonsi como el fonsi es bueno se trata de estar sarta de individuos como este así que bueno la opción ya la tenés para ios en android acabamos de revisar no está todavía ya se dijo la empresa de spotify que no va a estar todavía que se va a hacer de a poco así que no desesperéis porque esto porque tampoco te va a salir en sugerencias a ver yo escucho la música de otra de otro género y varias veces me salen listas sugerencias de listas que la verdad en mi perra vida lo voy a escuchar pero bueno ya le digo con este artista con el artista que a usted no le guste a usted le gusta a Beethoven bueno bueno así que bueno pueden chequearlo si ya lo tenés en ios revisarlo si ya lo tenés habilitado no hay que hacer absolutamente nada si te tocó te te dio la posibilidad de hacerlo ya lo puedes hacer sé que no está en todos lados así que bueno Siri vete al diablo aquí estoy ah ya está el demonio estoy feliz y disfrutando de la vida ah bueno no sé adiós pasen por bandagis punto con tu sitio de tecnología amigo nos vemos en otro momento dios mío no 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 no